El Liceo Profesor Miguel Infante de la Romana suspendió la docencia en vista de que le cancelaran 17 de más de 20 profesores que trabajan en el referido centro. Nosotros como centro queremos impartir la docencia, pero ¿bajo cuáles condiciones? ¿Qué día será que se le va a resolver el problema a los maestros? Me gustaría saber. En el caso de nosotros, Liceo Miguel Infante Santana y la Escuela Básica Batey Central íbamos a tener la docencia interrumpida porque el Ministerio de Educación prácticamente cerró el Liceo con el 95% de los docentes bloqueados o cancelados. De su lado el personal de conserjería también denunció que han sido cancelados de manera arbitraria y algunos llevan tres meses que no reciben su salario. O sea que tenemos tres meses abajo que no nos lo han pagado. Entonces lo trabajamos, que fue lo más importante, que no dejamos de asistir al centro. Nosotros lo que estamos exigiendo es solamente que nos paguen nuestros tres meses, que nosotros todavía no nos hemos repuesto de esos tres meses. Este centro educativo se acogió al llamado de la Asociación Dominicana de Profesores de suspender la docencia, hasta tanto no le sean desbloqueados 17 profesores de 22 que laboran en el plantel escolar. En cámara, Ambrosio Rodríguez. Para Cazadores de Noticias les informó, Elena Núñez.